Como usted es el ciudadano con un cuchillo negándose a que las autoridades, los AMES, se lo lleven preso. Un cuchillo en la mano, como se puede ver. Ahí se armó el problema. Coño, le puedo apuñalar a ese hombre. Coño, le puedo apuñar a ese hombre. Gracias por ver el video.